¿Qué tal amigos? Buen día, les habla su cirujano coloproctólogo Edgar Alemán y hoy les hablaremos un poco de qué es la coloproctología. La coloproctología o cirugía de colon y recto, dependiendo de dónde lo busques, es la subespecialidad de la cirugía general que se encarga del estudio de la patología y del manejo quirúrgico de las mismas, de todo lo que es el último segmento del tracto digestivo. El colon, el recto y el anto. Para llegar a ser coloproctólogo tenemos que hacer aquí en Panamá 5 años de cirugía general. En cirugía general básicamente nosotros aprendemos a operar todo lo que está en la barriga, en el abdomen, todos los órganos del abdomen, algo de tórax y de mama, también algo de cuello. Cuando hacemos la subespecialidad de cirugía colorectal, colon y recto o coloproctología, nos encargamos, como ya les mencioné, de todas las patologías del colon recto y el anto. ¿Qué es lo más frecuente? En el colon somos los encargados de operar y ver el cáncer del colon, de operar y ver la enfermedad diverticular, los famosos divertículos que son los que se perforan y hacen que sea necesario ponerle una bolsita a las personas para hacer heces afuera del abdomen. Eso básicamente en el colon, el cáncer y la enfermedad diverticular, como también el resto de las patologías. En el recto y el anto también el cáncer es lo más frecuente que vemos, vemos mucha endometriosis en mujeres y en el anto las patologías más frecuentes, que son básicamente lo que hacemos todos los días, que son las hemorroides, las fisuras y las fístulas. Saludos. Saludos.